Compacto Económico, compendio de informaciones de los sectores económico y cooperativo de interés nacional. Presenta, gente de prensa Societad Anónima, con el auspicio de Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa Inversiones y Verificaciones Societad Anónima, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, Panal Compañía de Seguros Generales Propiedad Cooperativa, Cabal Paraguay. Muy buenos días, sean bienvenidos a Compacto Económico, programa que destaca las noticias generadas en los sectores cooperativo y empresarial que constituyen pilares muy importantes para el desarrollo económico y social de nuestro país. Les invito a visitar Galgo Estudio de Moda, donde van a recibir la mejor asesoría en imagen de la mano de Fiorella Forestieri y Sonia Riquelme, Salón de Belleza. Estos son algunos temas que ampliaremos hoy. La Federación de Cooperativas del Paraguay, en conjunto con la Cooperativa 30 de Agosto, organizó una charla en recordación al Día de la Mujer Paraguaya. Bueno, este año estamos enfocando principalmente la familia como base de la sociedad, en donde se marca mucho la importancia de la mujer dentro de la familia, el papel que cumplen las mismas, el valor de ellas, el respeto que tiene que tener en la familia la mujer. Y lógicamente reflexionamos también con un porcentaje altísimo de violencia que hay contra las mujeres en las familias, violencia intrafamiliar que es un dolor realmente en nuestro país cuando estamos mirando las estadísticas. Y mira, los problemas que hoy tenemos en los hogares es el tema de la falta de comunicación, la carencia en los afectos, que a su vez hace que los jóvenes vayan hacia las drogas, el alcohol, el desarraigo familiar, los deportes extremos que le llaman, el sentimiento de soledad hace que aparezcan las famosas tribus urbanas, donde el joven va y busca realmente con quién estar, buscar pertenencia. Entonces esos son algunos de los problemas, mal llamados problemas sociales, que son disparados realmente por el tema de la familia. Creemos que la mujer es una de las fundamentales protagonistas de esta sociedad en la que vivimos actualmente y valoramos. Y esto dentro de lo que es próximamente el Día de la Mujer Paraguaya, lo estamos ya festejando y por sobre todas las cosas, admirando el valor de la mujer paraguaya. El futbolista internacional Nelson Aedo Valdés realizó una charla motivacional para niños de una escuela de fútbol de la ciudad de Paraguay. El evento fue organizado por la cooperativa universitaria. Y hoy realmente estamos muy felices, para nosotros es un honor recibir a un gran deportista como lo es Nelson Aedo Valdés, aquí en nuestra querida ciudad de Paraguay. Un orgullo para todos los paraguayos. Una persona, como había manifestado, de raíces humildes, que nunca ha olvidado sus inicios y que ha proyectado talentos con sacrificio, con mucho esfuerzo. Y yo creo que es un gran ejemplo para nuestros niños y nuestros jóvenes. Quiero felicitar a la cooperativa universitaria por este tipo de emprendimientos. Y nosotros desde la municipalidad siempre vamos a estar apoyando todo lo que sea, demostrar que cuando una persona realmente quiere lograr un objetivo, puede. Con dedicación, con esfuerzo, con trabajo, con tenacidad, como él estaba diciendo. Es un gran ejemplo para ellos. Todo lo que sea enseñar valores, enseñar a proyectarle a nuestros niños hacia un futuro, hacia lo que ellos realmente quieren lograr, nosotros desde la municipalidad siempre vamos a estar acompañando. La cooperativa universitaria tiene sus regionales en 29 localidades de nuestro país y los compañeros del Comité Regional de Paraguay fueron los que tuvieron la idea de traerle a Nelson acá para cerrar su colonia de vacaciones. Y nos damos cuenta realmente que es una actividad que atrajo a muchísima gente, el lleno total acá a los chicos. Nelson tuvo que de repente salir ya por la parte de atrás porque nos iba a dar todo abasto y también tiene otros compromisos. Nos damos cuenta que este tipo de actividades le gustan mucho a la gente y nos sentimos por eso muy contentos en la cooperativa. La cooperativa San Lorenzo sigue manteniendo un importante crecimiento. De los servicios y productos financieros, así como de los proyectos a futuro, nos hablan sus autoridades. La cooperativa San Lorenzo cuenta con varias líneas de crédito, independientemente a la línea para cada tipo de socios, de acuerdo a sus necesidades. Hoy día nosotros tenemos la tasa de interés más baja a nivel nacional en cuanto a cooperativas, sobre el interés que es el 10% anual, que en forma global sobre el sistema de pago, entonces viene a ser un 6,8 a 7% anual. Y también tendemos hasta 6 años el plazo en otras líneas. También contamos con líneas de crédito para la vivienda, que es a 10 años el plazo, que son con fondos propios de la cooperativa, a una tasa de interés de 14% anual, sin reajuste en ambas sistemas, ya sea en el sistema alemán o en el sistema francés. También contamos para grandes inversionistas, que es el crédito de inversión inmobiliaria, que es una tasa del 21% también, hasta 10 años el plazo, ¿verdad? Y de acuerdo a la capacidad del socio, entonces nos ajustamos su sistema de pago, ya sea el alemán o el francés. También contamos hoy día, en este momento, desde la etapa que inicia el año escolar, entonces también contamos con un crédito estudiantil que va a 12 meses, con una tasa de interés del 10%. Entonces, eso es lo de hecho de ayudar un poquito a todos los socios de la cooperativa, lo de hecho de que puedan mejorar su calidad de vida de acuerdo a su esfuerzo. Panal S.A. de Seguros cuenta con múltiples opciones en la actualidad. De los servicios adicionales y el seguro obligatorio de asistencia a terceros, nos comenta su representante. Como siempre, podés leer esta y otras informaciones, retirando como gentileza un ejemplar de prensa cooperativa de la entidad donde estás asociado. Un beneficio más de tu cooperativa. Panal cuenta con una variedad de productos adicionales a su póliza que se caracterizan por ser bastante eficientes. Estamos hablando de un servicio de grúas 24 horas, los 365 días al año, para casos de siniestro e inclusive de perfectos mecánicos. También para casos más grandes, contamos con servicios de asesoría legal 24 horas. Para esos momentos como vos mismo citaste inesperados, y también funcionarios 24 horas de siniestro que están disponibles para inclusive hacer actos de presencia in situ, o asesorar vía telefónica a los asegurados con inconvenientes. Yo creo que hoy día es ya una necesidad, por decirlo, imperiosa, de que contemos con ese seguro obligatorio de asistencia a terceros. Si bien hace unos años atrás hubo un primer paso para lograr eso, a mi criterio hubieron falencias en la parte de homologación y llegar a un consenso entre compañías aseguradoras y el ente regulador, yo creo que el escenario hoy es propicio ya para contar con ese seguro obligatorio. Porque le va a ayudar muchísimo eso al Estado en el tema de los accidentes de tránsito y el dinero que se está gastando, que el Estado se está desembolsando, que podía ir destinado a otras cuestiones, pero sin embargo se va a accidentados. Entonces podríamos incursionar ahí y fortalecer esa área y generar una cultura también del uso del seguro, que es súper importante. Vamos a la pausa y en breve volvemos con el bloque de la cooperativa de esta semana. Ya regresamos aquí en Compacto Económico. ¿Te cobraron hoy por retirar tu dinero del cajero automático de otra entidad? ¡Pásate al cero costo de medalla y olvídate de las comisiones! Transferí tu salario a Debitin, la tarjeta de débito medalla. Retira tu dinero las veces que necesites de cualquier cajero, ya sea bancos, cooperativas o financieras. ¡Y no te cobramos por extracciones! ¡Medalla tu cooperativa! ¡Líder en educación financiera! Porque a ustedes también le puede suceder. No importa si tu vehículo es nuevo o usado. En Banal Seguros tenemos la póliza que necesita. El seguro más seguro, por cobertura y rapidez. Robo, accidentes, pérdida total, responsabilidad civil, cobertura a ocupantes. Si querés más info, llamanos al 426-000. Con representación en todas las cursales de la cooperativa universitaria. No se preocupe, Banal se ocupa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. En este mes de los enamorados, regalá con amor con el club de compras de la cooperativa Yoayu. Aprovechá los productos que tenemos para vos con tasas preferenciales y financiación de hasta 24 meses. Más información al 021-299-109 o al 0994-642-432. Cooperativa Yoayu Limitada. La cooperativa Pacaraí inauguró su nuevo local propio en la ciudad de Itaguá. Durante el festejo, estuvieron autoridades municipales de la entidad solidaria e invitados especiales. Como siempre, podés leer esta y otras informaciones, retirando como gentileza un ejemplar de prensa cooperativa de la entidad donde estás asociado. Un beneficio más de tu cooperativa. Hoy día, ese sueño es realidad. Se ha cumplido con lo que hemos proyectado, con lo que hemos presupuestado. Itaguá tiene su local propio inaugurado hoy con esta majestuosa obra. En años anteriores, teníamos que estar alquilando locales para la atención al cliente. Hoy día, hoy día, el socio va a venir a su casa, va a estar en forma cómoda para estar operando en su cooperativa. Ya con la expectativa de operar en esta nueva sede y tratar de brindar la mejor comodidad posible. Eso siempre nos inspira, el hecho de acercarnos al socio, de brindar una atención personalizada. Entonces, todas esas cuestiones un poco hacen a la filosofía de lo que es la administración y la dirigencia de la cooperativa Pacaraí. Una política de puertas abiertas, una política realmente donde se respeta mucho lo que es democracia, uno de los principios fundamentales de todo el movimiento cooperativo. Y eso, de alguna forma, tratamos de destacar y lo estamos demostrando con esta clase de aperturas. De hecho, hace rato estamos trabajando con la cooperativa. Hoy día, nada más es brindar por este hermoso lugar, que es la Casa Prótia. Un sueño anhelado. De hecho, la mayoría somos socios también y congratulados y felicitarles a esta gente por este gran trabajo que están haciendo a nivel conjunto. Ellos ya estamos en algunos proyectos conjuntos, con aportes destinados a gastos sociales de la institución también. Y de hecho, en muchas actividades oficiales de la municipalidad también, con el auspicio, con la ayuda y la misma forma también de nuestra parte. Todo lo que es público también, el salón municipal, las pistas también, para todos los proyectos que también se han presentado en la cooperativa. La cooperativa Canu Pona llevó a cabo su asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio 2016, en donde también realizaron elección de autoridades. Estamos ya dentro de una auditoría para entrar a la categoría A, dentro de la gran cooperativa. En forma silenciosa hemos crecido. Hoy tenemos una sucursal en Guarambaré local propio, un esfuerzo local, sobre el asfalto principal de la ciudad de Guarambaré. También tenemos acá en Guarambaré, que tenemos nuestro local, también una sociedad de hermite de hacienda, en la cual tenemos convenio de cooperación. A fin de que también podamos conseguir créditos preferenciales del Estado para la compra de vivienda para los compañeros. Sabiendo bien que los compañeros, los funcionarios públicos en este caso, son funcionarios que ganan un sueldo mínimo un poquito más para arriba. En cuanto al activo, estamos cerrando con 52 mil millones, excedente que es el récord de todo el tiempo, de 25 años de antigüedad, que tenemos 6.604 millones de excedentes, el cual fue aprobado hoy capitalizar el 30% y pagar el 70%, que estaría rondando por los 3 mil millones que estaría percibiendo el socio en efectivo, y los 30% de crecimiento acreditando en su aporte de capital, o sea que estaría recibiendo el 100% de su excedente, algo que no todas las cooperativas hacen, ¿verdad? Una ventaja que nosotros le damos, un beneficio que le damos a los socios que activaron todo el año, es pagar el excedente y están acostumbrados a ello, ¿verdad? Entonces siempre están atentos a los resultados para ver cuánto estarían cobrando, ¿verdad? En cartera crédito tenemos 68 mil millones, cerramos, siempre en aumento también, cantidad de socios activos que activan, tenemos 5 mil 817 socios que activan normalmente. La cooperativa Medalla organizó su fiesta de carnaval en familia en su complejo deportivo. En la ocasión hubo show de comparsas, bailes, sorteos y la actuación del grupo Sopra OC. Este evento tiene numerosas presentaciones, entre ellos hay también un gran grupo que se llama Sopra Voces. Estimamos aproximadamente mil personas, sí, así mismo, tenemos una gran convocatoria, así que los hijos de los socios tienen también la oportunidad de llevar un kit escolar, que es muy interesante, ya que comienzan las clases, entonces tienen que aprovechar. Homenajeando a la familia de la cooperativa Medalla con esta fiesta de carnaval en familia, un evento pensado, como dice su nombre, para pasar en familia, arrancamos hace una hora, tenemos una serie de actividades para el evento, desde un desfile de disfraces para los chicos, le invitamos a la familia que los chicos vengan disfrazados como algo novedoso, como algo diferente que ofrecemos y también para los adultos, ¿verdad? Cada niño que viene disfrazado accede a un premio directo y también participa de unos sorteos de bicicleta que vamos a estar haciendo. Para los adultos también tenemos premios, vamos a estar sorteando unos viajes y bueno, es la fiesta que está empezando y va para rato, terminamos la noche con el show del grupo Sopra Océ y bueno, es la primera actividad que realiza la cooperativa Medalla en este año y es la idea mantener esta línea de homenajearla a todos nuestros socios en familia, ofrecerle un poco algo diferente a lo que siempre hacemos y que ellos se sientan a gusto en esta que es su casa. En instantes estamos con nuestro bloque de empresariales que es presentado por el Semanario La Prensa. Ya regresamos. Te cobraron hoy por retirar tu dinero del cajero automático de otra entidad. Pásate al cero costo de medalla y olvídate de las comisiones. Transferí tu salario a Debitin, la tarjeta de débito medalla. Retira tu dinero las veces que necesites de cualquier cajero, ya sea bancos, cooperativas o financieras. ¡Y no te cobramos por extracciones! Medalla tu cooperativa. Líder en educación financiera. Porque a ustedes también le puede suceder. No importa si tu vehículo es nuevo o usado, en Panal Seguros tenemos la póliza que necesita. El seguro más seguro por cobertura y rapidez. Robo, accidentes, pérdida total, responsabilidad civil, cobertura a ocupantes. Si querés más info, llámanos al 426-000. Con representación en todas las cursales de la cooperativa universitaria. No se preocupe, Panal se ocupa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Lo sabes desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Tu futuro empieza ahora. La cooperativa Yoyú comprometida con la educación te ofrece en la Universidad del Sol exoneración de matrícula, 20% de descuento en las cuotas de carreras de grado y 25% en carreras de posgrado. Más información al 021-299-109. Cooperativa Yoyú Limitada. Milanel de la ciudad de Fernando de la Mora ofrece una importante oportunidad laboral para aquellos que se quieran dedicar a la venta de cosméticos y perfumes vía catálogo. Como siempre, podés leer esta y otras informaciones suscribiéndote al Semanario La Prensa a los teléfonos 677-140 o al 0982-414-122. Nuestro fin es conseguir revendedoras, ¿verdad? Porque nosotros hacemos venta directa por catálogo, ¿verdad? Conseguimos las revendedoras, ellas van presentando sus catálogos, nosotros somos su distribuidora, ¿verdad? Los requisitos para una revendedora sería, tiene una compra inicial, ¿verdad? Con la fotocopia de ceblas, tiene que ser mayor de edad, simplemente eso, ¿verdad? Las ganancias de las revendedoras pueden ser hasta el 100%. Milanel abarca una gran variedad de productos, ¿verdad? Que son maquillajes, o sea, entran cosméticos, cremas, jabones líquidos, corporales, para manos, suavizante de ropas, lencerías, billutería, perfumes, perfumes de imitación, ¿verdad? O sea, unas alternativas que hace la marca, que salen súper bien. Línea para criaturas, colonias, perfumes que la marca misma luego realiza, ¿verdad? Que son buenísimos. Y nada, nosotros estamos en busca de revendedoras, ¿verdad? Para seguir creciendo, estamos acá en Fernanda, estamos hace cinco meses. Y nada, le invito a todas y todos, porque los hombres también están invitados, ¿verdad? Para que vengan y prueben, porque son productos buenos, la gente quiere, la gente empieza a conocer y son productos de excelente calidad, ¿no? Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, ¿verdad? En el Facebook estamos Fernando de la Mora, perdón, Millanel Fernando de la Mora, Paraguay oficial. O sea, sí o sí el oficial tiene que decir, como se hacen unos cuantos, ¿verdad? Pero oficial es el nuestro. Ferretería San Cristóbal de la ciudad de J. Augusto Saldívar cuenta con una larga trayectoria brindando todos los artículos de ferretería y para el hogar a sus clientes. Estamos empezando hace 15 años, estamos aquí con este rubro y vendemos todo lo que es artículo de electricidad, de pintura, de todo lo que es herramientas, maquinarias, tenemos zapatones industriales, tenemos todo lo que es materiales para la construcción también. Las herramientas tenemos la marca Tramontina, tenemos Profiel, Batco, todo lo que es de buena marca y buena calidad. Lo que quería comentar es que hacemos viguetas para ladrillos sapos, para hormigón armado y también distribuimos cementos, trabajamos para mayoristas, hacemos un buen descuento y lo que son ya clientes antiguos también ya siempre tenemos en cuenta y tiene también su descuento. Tenemos todo tipo de pintura, tenemos sintético de varias marcas, el producto mezcla ya, que solamente se le agrega agua para hacer la mezcla ya sea para alisado, para revoque de pared completito, solo se le agrega agua y ya está, sin necesidad de comprar otra vez a él. Sí, invitarle a la gente que venga a conocer, porque tenemos también aparte de eso carpintería donde nosotros mismos hacemos nuestras aberturas, marcos, también tenemos tirantes de madera, o sea que todo lo que se refiera a una construcción, todo lo que se refiera, tenemos pisos, buenísimo precio también. Protección Escolar Médica realizó la inauguración de su nuevo centro de atención, esto con la intención de ofrecer a sus pacientes mayor comodidad en la atención médica. Después de un 7 años de mucho esfuerzo, de trabajo y dedicación, podemos por fin hoy brindar a nuestros asegurados un local amplio para todo tipo de coberturas que de repente no se puedan realizar en las instituciones donde estamos trabajando. Es por eso que habilitamos este centro de consultorios y oficinas para mejor comodidad de nuestros asegurados, que son las entidades educativas y deportivas. Hoy estamos habilitando toda la planta baja, donde van a estar funcionando el consultorio de pediatría a cargo de la doctora Griselda Antonich y otras profesionales que también nos van a estar acompañando. También estamos habilitando la sala de procedimientos, tanto para la realización de electrocardiogramas, ecografías y nuestras oficinas de atención, donde funcionan, digamos, todo lo que tenga que hay en relacionamiento a las instituciones donde estamos trabajando. Un amplio estacionamiento donde tenemos nuestros propios móviles. Gracias a hoy contamos ya con 7 móviles totalmente equipados para brindar la mejor atención a nuestros asegurados. A su vez también, próximamente estaremos inaugurando la segunda planta, donde van a funcionar otros consultorios, especialidades médicas, que ya estaremos en su momento brindando más información. Alemax se dedica a la venta de artículos para sanitarios como revestidos y juegos para baños. Además tiene productos innovadores y al mejor precio del mercado. Esto iniciamos hace 5 años atrás. Es una empresa familiar. Cuando arrancamos, arrancamos con un poco producto, lo que hoy en día tenemos varios productos. Y específicamente todo lo que sea porcelanato, 60 por 60, todos los pulidos. También tenemos la línea cerámica, los juegos de baño y accesorios. Sí, todo lo que sea adhesivo, pastina, juego de baño. Y contamos los servicios, asesoramiento gratuito, de repente para la persona que nos puedan visitar en nuestro local, les visitamos en sus obras, en sus casas. Asesoramiento gratuito para elegir los pisos, todo lo que sea los modelos, acorde a la necesidad de cada cliente. Y últimamente lo que viene son los azulejos HD, todos los azulejos 33 por 60, por decir de una medida. Contamos con todas esas gamas. Y contamos con promociones varias. Arrancamos todos los días lunes. Tenemos ofertas permanentes. De cada producto, por ejemplo, los lunes lanzamos 3 códigos diferentes. La oferta de cada producto, contamos con 300 metros cuadrados de cada stock. Sería hasta agostar esto la promoción. Tenemos descuento de mayoristas, hasta el 15% de descuento. Y contamos con el servicio de entrega inmediata, todo lo que sea Gran Asunción. Y le invito a la gente que venga a ver todo lo que se refiere a los productos que tenemos. Son muy buenos y buen precio. Il Postino ofrece una gran variedad de exquisitas pizzas hechas de manera natural y artesanal. Es decir, no poseen conservantes, saborizantes ni colorantes, haciendo de la alimentación todo un arte. Il Postino nació hace 11 años, primeramente lanzándose al mercado como una pizzería, para luego convertirse en un restaurante con la temática de una pizzería-trattoria. Il Postino se caracteriza por el buen ambiente, la buena música, la tranquilidad que transmite y toda la comodidad que ofrece a sus clientes. Por supuesto, también las pizzas caseras de todos los gustos y sabores al tatacuá, las hamburguesas picadas y otros platos especiales. Las opciones que ofrece son amplias. Incluye, por ejemplo, pastas, carnes, pescados, mariscos, también postres como tortas y helados de todos los sabores. En cuanto a bebidas, la carta también es bastante variada. Preparan desde los tragos más tradicionales hasta los más novedosos y finos. En cuanto a promociones, el local ofrece martes de pizza corrida, miércoles noche de mujeres, lo que consiste en que una mesa de mujeres paga el 50% en la consumición. También los días jueves se realizan conciertos en vivo de distintos grupos nacionales. Su ubicación es la avenida Boyani 6714 y el delivery 021-664-040-0982-557-000. Es tiempo de dar paso a nuestros oficiantes. Enseguida estamos con más de Compacto Económico, un producto del Grupo Gente de Prensa. ¿Te cobraron hoy por retirar tu dinero del cajero automático de otra entidad? ¡Pásate al cero costo de medalla y olvídate de las comisiones! Transferí tu salario a Debitin, la tarjeta de débito medalla. Retira tu dinero las veces que necesites de cualquier cajero, ya sea bancos, cooperativas o financieras. ¡Y no te cobramos por extracciones! ¡Medalla tu cooperativa! ¡Líder en educación financiera! Porque a ustedes también le puede suceder. No importa si tu vehículo es nuevo o usado. En Banal Seguros tenemos la póliza que necesita. El seguro más seguro por cobertura y rapidez. Robo, accidentes, pérdida total, responsabilidad civil, cobertura a ocupantes. Si querés más info, llamanos al 426-000. Con representación en todas las cursales de la cooperativa universitaria. No se preocupe, Banal se ocupa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La cooperativa Yuayú Limitada ofrece a sus asociados la financiación de parcelas a precios inigualables en el cementerio privado Los Jazmines Camposanto, que está situado sobre la ruta asfaltada Luque Limpio, a escasos kilómetros de Asunción. Más información al 299-109. Cooperativa Yuayú Limitada. Electrónica ReboTrans se dedica al mantenimiento y reparación de artículos electrónicos. Se especializa en aires acondicionados y con trabajos garantizados. Como siempre, podés leer esta y otras informaciones suscribiéndote al Semanario La Prensa a los teléfonos 677-140 o al 0982-414-122. Estamos hace 20 años, en diciembre cumplimos 20 años, gracias a Dios, y a los clientes acá. Nosotros estamos ofreciendo el servicio de instalación de aires equipos VIP, mantenimiento, reparación. También hacemos reparaciones de electrodomésticos, que son de primera necesidad de hoy en día. Que son lavarropas, secarropas, y todo tipo de equipos de electro-mecánica. Y mucho, ante todo, es la buena voluntad de trabajo, la garantía de todos los trabajos que hacemos, y por sobre todo, las cosas de la honestidad. Y nos cabe dirigirse en nuestro buen servicio. Cumplimos exactamente los horarios que nos comprometemos. Que hacemos toda la parte de la refrigeración, rebeinada de motores, toda la parte de electro-mecánica también. Tenemos nuestro servicio móvil, tenemos un taller móvil, y lo que podemos, solucionamos en la casa, en la residencia, creo que es más grande, ¿verdad? Gracias a nuestros excelentes clientes, de hace 20 años, y gracias a todos ellos también tenemos, ya como verán, nuestro local propio. Quieren nuestros sacrificios. Tenemos una empresa que estamos formando a nivel familiar. Gabriel Rituale se dedica al entrenamiento y representación de futbolistas del país y del exterior. Profesionales en el área física y psicológica se encargan de preparar a los futuros cracks. Mis chicos formados son argentinos, que están en Italia, y teniendo algunos italianos también mexicanos. Hoy día acá en Paraguay, creando este grupo, vinimos a descubrir talentos para llevar fuera y sacar un poco a nuestros chicos jóvenes al exterior, más bien trabajándonos con paraguayos. Y tenemos un grupo que hicimos un viaje del interior y Asunción, capital, todos lados estuvimos, y descubrimos algunos talentos. También tuvimos que ir afuera, en Colombia. Vinieron acá, estamos trayendo chicos colombianos también, acá tenemos colombianos, jugadores jóvenes de Caraguatay, Ciudad del Este, de Limpio, de Capiatá, bueno, diferentes partes. Y les formamos, les vamos formando a los chicos, entrenamiento con el entrenador Florentín que le prepara a los chicos, y bueno, de ahí a partir de eso, con pactos de partidos amistosos, con club de primera e intermedia. Yo me encargo acá a los chicos en la preparación física, psicológica, tenemos este, así como estamos ahora abriendo un complejo acá en Limpio, de alto rendimiento para los chicos, entonces para poder abarcar más chicos y ir preparando para el futuro. Tenemos la cancha, ¿verdad?, que estamos terminando, ya para poder hacer fútbol, hacer planteamientos, tácticos, sea con balón. Y estamos preparando a los chicos de acuerdo que tenemos, ¿verdad?, de a poco vamos creciendo como grupo, con esta gente que estamos trabajando ya años. El estudio Tati Dance es un local de Zumba Fitness ubicado en la zona del Mercado 4. Tiene varias especialidades, tanto para niños, jóvenes y adultos. Tati Dance ofrece lo mejor de lo mejor en cuanto a fitness, estamos hablando de Zumba Estet, Zumba Kids, Zumba Tonin, nos dedicamos para, es para todo público, de cuatro años en adelante nos dedicamos a toda la familia, a instructores muy capacitados y ahora tenemos una promoción especial que es para Zumba Kids que estamos dando martes y jueves a niñas de 4 a 11 años. Es una promoción que va a estar saliendo a partir de marzo, va a estar dos por uno, así que mami, no importa que empiece la escuela, manden a sus nenas también a desestresarse un poquito acá a bailar con nosotros. Zumba Fitness tiene muchas modalidades, en este caso Tati Dance tiene muchas capacitaciones, pero ahora estamos haciendo Zumba regular, sería Zumba Fitness, Zumba Tonin que hacemos con unas pesitas verdes y moradas de Zumba original, hacemos Zumba Estet con el Estet redondo y hacemos Zumba Kids que es una actividad física recreativa para todas las nenas. Nosotros estamos de lunes a jueves para jóvenes y adultos de 18 a 19 horas, hasta las 21 horas no paramos. Los viernes tenemos dos horarios, siempre a confirmar digo, y martes y jueves Zumba Kids de 16 a 17 horas. Sí, nosotros estamos en Vista Alegre, 1325, entran a Díaz y Teniente Alcorta, a una cuadra del mercado no se va a perder, usted va a llegar, nuestra página en el FED ya está Tirán Paraguay. Decibeles es un centro de equipamiento para vehículos que ofrece polarizados, sistema de alarmas, autorradios, parlantes y mucho más. Cuentan con varias promociones en la actualidad. Bueno, los trabajos principales que nosotros realizamos aquí son de alarmas polarizadas, ahora tenemos varias promociones de autorradios, alarmas, hacemos todo lo que sería trabajo de audio pesado, audio interno, todo lo que sería cajas a medida, de gustos y colores, para todo tipo de clientes. Estamos contando con tres promociones, ahora la primera promoción es polarizado de alarma, polarizado de Ray-Ban, americano, anti-raya, con un año de garantía, más alarma de la marca VERE, que cuenta con sensor de impacto, corta corriente y bloqueo central, a tan solo 550 mil guaraníes. También contamos con lo que sería servicio a domicilio. La segunda promoción es alarma, es lo que sería de la marca VERE, con bloqueo central, sensor de impacto corta corriente, más polarizado Ray-Ban, anti-raya, más un autorradio, ahora, de la línea ROASTAR, ahora con control USB, auxiliar, esa promoción cuesta 650 mil guaraníes. La promoción tiene una garantía de un año, ahora, tanto el alarma, como el autorradio y el polarizado. La tercera promoción es alarma polarizado, y lo que sería parlantes de 6 pulgadas, parlantes para puertas, normalmente, como se dice, esa promoción cuesta 750 mil guaraníes, viene con un regalo de un twister, que es para mejorar el audio del vehículo, y un perfumito de regalo. Con cualquiera de las promociones, siempre los clientes estarían llevando un pequeño presente, ya sea uno o un pequeño perfumito para el vehículo. Tenón DT Industrias Gráficas, es una empresa dedicada a la impresión de trabajos publicitarios, documentos legales, empresariales, y embalajes. Fue fundada en el año 1992. Bueno, hoy por hoy, nosotros estamos categorizando nuestros productos, porque existe una gran variedad en lo que respecta a imprenta, y tenemos cuatro productos, básicamente, que son los productos de publicidad, los productos de documentos legales, los empresariales, y lo que es packaging. Cuatro cosas, englobamos un montón de productos. Vamos enfocándonos, por ejemplo, en lo que es packaging, vamos entrando a poco, ya que, anteriormente, lo que eran documentos legales, facturas legales, era nuestro principal producto, pero como eso, en algún momento, va a ir terminando, va a dejar de existir, por las cuestiones, por la cuestión esta de la factura electrónica, entonces nosotros ya vamos apuntándose a un nuevo segmento del mercado, para poder seguir creciendo también. Los trabajos más solicitados, hoy por hoy, que hacemos gente donde esté, son cajas, etiquetas, hacemos muchos volantes, muchas tarjetas personales. Este último año, es increíble como la gente, entendió la importancia de entregar una tarjeta personal, linda, con una presentación buena. Estamos promocionando realmente, lo que es la entrega a tiempo del trabajo. Tenemos muchos clientes, que hoy nos compran, porque entregamos a tiempo el trabajo. Y entonces, estamos promocionando, somos un equipo comercial de tres personas, que está visitando empresas, entonces lo que le decimos al cliente, y lo que estamos tratando de cumplir, es la entrega a tiempo de los trabajos. Por eso pusimos 90%, porque llegar al 100% es medio complicado, pero estamos trabajando en eso. Entonces, así nos diferenciamos un poco de la competencia, porque creo que todo el mundo, tiene en la cabeza que una imprenta, siempre miente, siempre entrega tarde, y entonces hacemos énfasis en eso. La clínica SER, ofrece diferentes especialidades médicas, entre ellas está la psicología, en donde el licenciado Hugo Stigarrivia, es el encargado de ofrecer, una asistencia integral a los pacientes. La salud mental, es la base fundamental, del buen y el bienestar de las personas. En este caso, quiero hablarles sobre la depresión, angustia, y sobre todo, quiero hablarles de la ansiedad. Muchas personas, lleva mucho en cuenta lo que pasó, y para sacarse de esa ansia, consume alimentos, ya sea en este caso, gaseosas, comida chatarras, y bueno, y hace que la persona suba de peso. La angustia es una situación, donde, una persona no sabe, lo que va a ocurrir, y es por eso, que se pone, de repente, vamos a decirle así, en una situación, tensa, de miedo, para confrontar, cierta situación, y por ende, también, llega a consumir, mucha alimentación, dentro de esto. ¿Cuál es la función, de nuestro centro, de rehabilitación, y estética de rehabilitación? Es trabajar, en forma integral, con las personas, encargadas, en la parte nutricional, que tenemos, en este caso, la nutricionista, yo como psicólogo, está también, la parte de fisioterapia, masajes, reductores, donde, trabajamos, en forma conjunta, con un clínico, para saber también, en qué situación está, y en qué parte del organismo, está, vamos a decirlo así, deteriorando, el exceso de comida. En instantes, estamos, con nuestro bloque, de moda, y gastronomía, ya regresamos, aquí, en Compacto Económico. Te cobraron hoy, por retirar tu dinero, del cajero automático, de otra entidad, pasate, al cero costo de medalla, y olvídate, de las comisiones, transferí tu salario, a Debitin, la tarjeta de débito medalla, retira tu dinero, las veces que necesites, de cualquier cajero, ya sea bancos, cooperativas, o financieras, y no te cobramos, por extracciones, medalla tu cooperativa, líder, en educación financiera. Porque a ustedes, también le puede suceder, no importa si tu vehículo, es nuevo o usado, en Banal Seguros, tenemos la póliza que necesita, el seguro más seguro, por cobertura y rapidez, robo, accidentes, pérdida total, responsabilidad civil, cobertura a ocupantes, si querés más info, llámanos al 426-000, con representación, en todas las cursales, de la cooperativa universitaria, no se preocupe, Banal se ocupa. La casa donde soñás vivir, está a tu alcance, con la CEU, porque ahora, podés acceder a los nuevos créditos, para la vivienda, con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción, o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente, y solidaria. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. En este mes de los enamorados, regalá con amor, con el club de compras, de la cooperativa Yuayu, aprovechar los productos, que tenemos para vos, con tasas preferenciales, y financiación, de hasta 24 meses. Más información, al 021-299-109, o al 0994-642-432. Cooperativa Yuayu Limitada. La Cámara Paraguaya, de Mi Pymes, firmó un convenio, con la Dirección Nacional, de Propiedad Intelectual, DINAPI. Esto con la finalidad, de facilitar a las Pymes, el acceso al registro de marca. Como siempre, podés leer, esta y otras informaciones, suscribiéndote, al Semanario La Prensa, a los teléfonos, 677-140, o al 0982-414-122. Todos los que quieran su registro de marca, y están asociados a la Cámara de Mi Pymes, tienen el beneficio de que su marca va a salir en tiempo, y en un precio totalmente bajo, en comparación de lo que es el mercado. Entonces, para eso se firmó este convenio, para ayudarle al microempresario, a tener su registro de marca, en el tiempo que necesita, ¿verdad? Porque actualmente, vienen las personas a registrar, a hacer su registro de marca, y que se encuentran con personas, mal asesorados, ¿verdad? Y que se deja su registro, su marca, salió después de 10 años, o nunca tuvo. Yo, personalmente, te puedo decir que mi empresa, hace 5 años que vengo gestionando, y no puedo tener mi registro de marca. Y eso es lo que queremos mejorar, eso es lo que queremos ayudarles, para que salga más rápido su registro de marca. Entonces, la idea es que primero conozcan las herramientas, propiedad intelectual, cómo funciona, para qué les puede servir, cómo pueden utilizar las herramientas, propiedad intelectual, y en segundo lugar, ayudarles a que esos registros, los que no están abandonados, o que no fueron perdidos, agilizarlo. Sobre todo que muchas veces, la marca depende para tener otros registros, como el registro sanitario, y sobre todo también es generar como una red. ¿Por qué? Porque DINAPI también tiene firmado convenio, con otras instituciones del Estado. Entonces, es trabajar en equipo, trabajar el Estado uno solo, tenemos convenio firmado, por ejemplo, con el SNPP, tenemos firmado con la Secretaría de la Mujer, tenemos firmado con diferentes organismos, para que eso ayude a, vamos a decir, a que estas pymes tengan un apoyo, contención de todos los estamentos del Estado. CERLAC es un centro de estimulación y rehabilitación, que cuenta con varias especialidades, entre ellas podemos mencionar, psicología educacional, fonaudiología y psicología clínica. El Centro CERLAC es un centro de estimulación y rehabilitación del lenguaje, aprendizaje y conducta. Aquí trabajamos varias especialidades, en forma interdisciplinaria, esperando que el paciente se recupere, con la mayor brevedad posible, y con la mayor eficacia posible. Tenemos especialistas en el aprendizaje, que son psicólogos educacionales, y son psicólogos psicopedagogos. También tenemos profesores de apoyo escolar, para el área educacional. Después en el área del lenguaje, tenemos fonaudiólogos, que hacen la parte de recuperación, de niños, adolescentes, y también de adultos, que tuvieron algún tipo de lesión, de cirugía, algún tipo de lesión. Y en el área de la conducta, que es un área bastante requerida, están trabajando los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos que tienen una teoría específica, y trabajan para la recuperación emocional, conductual, del niño, del adolescente, o del adulto. Tenemos la página web, www.cerlac.com.py, y también a partir de ahí, pueden entrar en la página de Facebook, donde pueden ver los posteos que hacemos, sobre distintas patologías, distintas dificultades. La gente también puede escribir, y mandarnos un mensaje por ese medio, y nuestro número de teléfono es el 680-876, donde pueden llamar, o mandar mensaje por WhatsApp, por cualquier consulta, por cualquier curiosidad que tengan. Con todo gusto, los vamos a responder. Hoy, Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, analiza con nosotros el siguiente tema, descubre tu colorimetría en imagen. Yo voy a dar una explicación, sumamente sencilla. Por supuesto, si tienen tiempo, para hacerse un estudio de imagen y de color, siempre va a ser más precisa. Pero las clasificaciones, dentro de la asesoría de imagen, para la colorimetría son dos. Existen las personas cálidas, que podemos ver acá en este dibujo, y las personas frías. Dentro de las personas cálidas, vemos, como verán, en donde estoy mostrando, mucha más presencia de amarillo, tanto en el pelo, en el subtono de la piel, en las cejas. Entonces, los colores que esta persona debe elegir dentro de la paleta, tienen que ver con su calidez. Asimismo, tenemos a las personas frías, que, como verán, su temperatura, tiende mucho más, a algo fresco. También se las llamaba, antes en la asesoría de imagen, eran las famosas, invierno, verano, no sé si escucharon. Bueno, en la nueva, eso es, un poco, ya ha pasado. Ahora se utiliza esta denominación. En el caso, de que notes que tienes más pigmentación amarilla, o sea, eres una persona cálida, los colores que mejor te quedan, están marcados dentro de esta paleta, que hoy les seleccioné, y pueden ver en pantalla detenidamente. La clave es lo que les digo, el color debe tener mayor presencia de amarillo, es decir, alejarse un poco de los tonos azulados. Bueno, y aquellas personas frías, yo, por ejemplo, soy una persona fría, ya que tengo el pelo oscuro, los ojos oscuros, entonces los rasgos bien marcados, son estos colores. Como verán, con mayor presencia de azul. ¿En qué es lo que nos ayudan? Nos ayudan a que iluminan nuestros rostros, y disimulan las arrugas, las ojeras, o el cansancio. El semanario La Prensa, presenta el bloque de gastronomía. La pizzería y bar, Abuela Chichi, está ubicada en la entrada misma de la ciudad de Itá. El local ofrece un variado menú, y atención preferencial a todos sus clientes. Abuela Chichi nació, en nombre de la abuela de la familia, al cual le gustaban mucho las comidas, comenzaba, preparaba muy bien. Entonces, también Abuela Chichi es una empresa del rubro gastronómico, que se dedica a la producción y venta de productos, como pizzas, tenemos las picadas para la familia, tenemos hamburguesas, agua y los minto, y también tenemos los tragos, que son ya especialidad de la casa, aprobado acá por la ciudad. Es un lugar muy concurrido, porque tiene una zona muy estratégica. Como vemos, está ubicado sobre la ruta, es el número uno, el cual alrededor tenemos universidades, universidades, colegios también, tenemos la ciclovía, que es un punto muy concurrente de personas, que atrae mucho para todos los consumidores, digamos. También tenemos, organizamos eventos, eventos sociales, que serían baby shower, tenemos casamientos, los cumpleaños, pueden ser infantiles, o momentos para compartir con la familia, los amigos, y la verdad que el menú donde la gente más consume, es la picada, que sería una picada elaborada con la receta propia de la familia, donde son la carne, tenemos un poquito de embutidos, sopa, mandioca, y aceitunas. Como pueden ver, es un lugar muy rústico, muy familiar, donde la gente viene a encontrarse, un punto de encuentro entre los amigos, y también los eventos, últimamente tenemos varios eventos que se están organizando acá, por la calidad, sobre todo por la calidad, la buena atención, y el bajo costo, Llegamos al final de nuestro programa, agradezco a Galgo Estudio de Moda, a Fiorella Forestieri, que me asesoran la imagen y me viste, a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado de maquillaje, y a ustedes por acompañarnos, les invito a seguirnos, el próximo domingo, a las 10 de la mañana, aquí por la RPC, buen inicio de semana. Compacto Económico, compendio de informaciones de los sectores económico y cooperativo de interés nacional, presentó, Gente de Prensa Societad Anónima, con el auspicio de, Prensa Cooperativa, Medalla Tu Cooperativa, Invesa Inversiones y Verificaciones Societad Anónima, Tu Catálogo de Compras, Tu Mejor Opción de Compras, Cooperativa Yoayú Limitada, Cooperativa Universitaria Limitada, Panal Compañía de Seguros Generales, Propiedad Cooperativa, Cabal Paraguay.